Bueno gente, bienvenidos otra vez aquí al canal. Otra vez veis mi roñoso pelo al capullo de a los reptiles. Sí, y bueno, venimos a acompañar con una araña. Sí, vamos a grabar una araña del género Lycosa, que realmente aquí se les llama araña al lobo, pero son las verdaderas tarántulas. Lo que pasa es que cuando los españoles llegaron a América, le pusieron ese nombre a las arañas que vieron allí pues porque triplican o cuadruplican el tamaño de estas. Y entonces eso, vamos a hacer en mi canal un vídeo hablando un poco de la araña y después tenéis un vídeo en el canal de a los reptiles pues explicando cómo manipularlas, si es que queréis manipularlas, claro. Sí, bueno, así un poco haciendo como el tonto, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar, si le pica pues... Sí, porque este vídeo va antes que el mío, entonces aún no se sabe lo que ocurrirá. Sí, si le pica, si se nos escapa la araña ya directamente pues se queda sin vídeo. Y bueno, pues eso, es decir que vamos a empezar otra vez los vídeos aquí en el canal después de este parón exagerado que hemos tenido debido a exámenes y temas personales que no vienen a cuento. Y bueno, pues que espero teneros otro año ahí apoyando al canal. Bueno, vale, vamos a empezar ya con el vídeo. A ver si puedo sacar... Ay, ya me, ayúdame, saca tú la araña, yo grabo. Vale. Pues esta es la araña. Esto que tenemos aquí es una araña-lobo comúnmente conocida, pero la especie es Ogna radiata, que como ya hemos dicho es una araña de la familia Licosidae. Bueno, a ver, no quiere salirse aquí del tarro este, del lo que sea este, el tupper. Bueno, vamos a empezar hablando por la distribución y es que se distribuye en Europa, norte de África y en parte de Asia. Os dejaré como hago siempre el mapa con la distribución para que la veáis. Se alimenta, como todas las arañas, de otros invertebrados. Dado que esta araña es... Se puede decir que es grande, para las que tenemos aquí en España, pero no es tan grande. Las hembras alcanzan un tamaño máximo de unos 25 milímetros y los machos de 18. A ver si ahora quiere... A ver que se nos va. Bueno, pues se alimenta de otros invertebrados como grillos y saltamontes y evita los que tengan una defensa química como por ejemplo las mariquitas, que ya sabéis que los puntos negros son los que le dan un sabor asqueroso. La descripción. El cuerpo es de color pardo con los pelos que son de un color gris, crema, marrón. Y los machos tienen los pelipalpos mucho más gruesos porque es donde guardan el esperma, para los que no lo supierais. Estas arañas son muy comunes de ver durante todo el año, sobre todo a los juveniles, a los adultos se los suele ver durante verano-otoño y lo demás, pues no. A ver, el hábitat de esta araña aquí podéis ver que es un montón de hojas. No es su hábitat favorito, pero bueno, como aquí en España somos la polla, pues se adaptan a cualquier cosa. Pero prefieren sitios arenosos y pedregosos. Y a diferencia de la otra araña que tenemos de gran tamaño, con la que se le puede confundir, que es la licosa tarántula, esta no hace madrigueras. Se esconde debajo de piedras y por la noche sale a buscar comida. Bueno, hemos tenido un pequeño percance con un tábano y entonces he tenido que parar el vídeo. Y bueno, queda muy poco que hablar de este animal. Deciros que las hembras, como en todas las arañas, las hembras viven más que los machos. Que su veneno no es muy potente, es más bien como el de una avispa. O sea, os va a doler, se os va a hinchar, pero no os va a pasar nada a no ser que seáis alérgicos. Depredadores, que son como la mayoría de invertebrados, por ejemplo, el lagarto celado sobre todo, le encantan las arañas. Cuando son más pequeñas, las lagartijas colilargas, los escorpiones, escolopendras y demás animales así grandotes carnívoros. Y bueno, no hay mucho que decir ya de esta araña. Que los que son aficionados a las arañas, como esta araña es tan común, no la suelen comprar en tiendas, sino que la cogen directamente del campo. Les ponen, o sea, con un terrario de tamaño así medio pequeño, les basto. O sea, a mí, pues tampoco me hace mucha gracia, pero bueno, si se entretienen y la mantienen bien, no es lo correcto, pero tampoco van a causar un desastre a la naturaleza. Y bueno, eso es todo. Va a un trozo de madera. Eso es todo. Dale like al vídeo, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo, que me canso de decirlo y no lo hacéis. Y bueno, tendréis luego ya el vídeo de Halo Reptile, que va a saludar a aquella cámara. Bueno, hablamos en mi canal. Espérate, tiene que enfocar, si enfoca no nos vamos. A la hora, a la hora. ¡Despédete! Nos vemos en mi canal. No os olvidéis de pasaros que va a estar divertido. Estoy nervioso y todo.